¿Quieres? Anda buscando a mi novia en la sede de los cuales Dice que ya me lo requiere y vas al chongolo, aprieta la piel, chongolo ¿Quieres? Chongolo, mi querido no mueva el chongolo, aprieta la piel, chongolo ¡Mana mía! ¡Envivo! Mire a la pilla le gusta el chongolo, a la malla ya le gusta el chongolo Mire a la pilla le gusta el chongolo, aprieta la piel, chongolo Aprieta la piel, chongolo, ¿Quieres? Chongolo, mi querido no mueva el chongolo, aprieta la piel, chongolo ¡Oye esa, brother! ¡Oye esa, brother! Chongolo, mi querido no mueva el chongolo, aprieta la piel, chongolo ¡Oye esa, brother! ¡Oye! ¡Oye! Chongolo, mi querido no mueva el chongolo, aprieta la piel, chongolo ¡Oye esa, brother! Chongolo, mi querido no mueva el chongolo, aprieta la piel, chongolo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, seığını encargar, chongolo! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! con nosotros, oye que rico mami, para Alejandra, agarrala suave Mariana, la mamanta, las cinco hermanas que tuve, las cinco hermanas que tuve, ahorita se me casaron, y te digo que ya me sonó, y te digo que ya me sonó, y solito me dejaron, la primera se me casó, ¿con quién? Mariana divina. Con un señor zapatero. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo en el abuque y el agujero, en el abuque y el agujero. La segunda se me casó, ¿con quién? Con un señor al bañil. Oye que rico mami. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo en el abuque y el agujero, en el abuque y el agujero. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo en el abuque y el agujero.